Música Anoche estuvimos guiando algunas líneas de reformas y conseguimos el concepto de coser. Y estuve pensando en algo un poquito diferente relacionado con lo que Parminder compartió esta mañana. Pero vamos a estar mirando a lo mismo. Así que quisiera considerar lo que él comentó hoy en la mañana con relación al tema de pasar la aguja. Así que anoche cuando hicimos nuestras líneas de reformas miramos a la línea de los 144.000 y luego empezamos a colocar nuestros fractales debajo. Y estaba esperando que pudiésemos reconocer es que algunos de estos hitos tienen las mismas características a través de las diferentes líneas. Así que si consideramos la línea de los 144.000 y comenzáramos con 1989 hasta el 11 de septiembre podemos marcar el aumento del conocimiento y luego la formalización. Y si pudiésemos terminar llegar al final de la línea marcando el final del tiempo de prueba o de gracia veríamos una estructura igual. Entonces comienza en la ley dominical un mensaje comienza en la ley dominical y luego comienza a crecer o incrementar en poder hasta que llegamos al fuerte clamor. Y yo sugeriría que este hito aquí tiene características similares y que el fuerte clamor allí simplemente sería como la formalización de ese mensaje. consideramos el periodo después del cierre de la gracia que nos lleva hasta la segunda venida y identificamos un hito allí donde hubo un decreto y luego Dios marcó el tiempo y yo sugiero que es el mismo patrón otra vez. Aquí se nos da el tiempo así que ahí también se le hemos dado tiempo que sería simplemente la formalización de un mensaje. Y cuando estábamos tratando de considerar la idea de coser identificando esas características similares también las colocamos en nuestra línea de reforma. Así que en esta mañana el hermano Parminder hizo una línea hizo la línea de los mileritas y cómo es que él puso todos los hitos. ¿Cómo fue que colocó los hitos en la mañana? No las marcas actuales, ¿cómo se han dibujado? Él los puso como si fuesen agujas. Así que yo solamente quiero considerar aquí 1844, sería la línea de los mileritas. Así que si agarramos abril, 19 de abril del año 44 luego el 21 de julio luego agosto el primero de agosto y luego el 15 de agosto y el 22 de octubre ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer luego con nuestros hitos? Conectarlos Tenemos que poner nuestra línea un hilo y pasarlo por cada uno de los hitos Notando así la historia de ese período Yo quiero considerar nuestra línea y solamente vamos a colocar a los sacerdotes El 19 de abril ¿Qué hito sería nuestra línea? Tenemos el 11 de septiembre o el 9-11 ¿Y qué sería el 21 de julio? Sería 2014 Medianoche Agosto primero Recuerden que eso es Boston Concordia y Exeter Recuerden que eso es Boston Concordia o Concordia y Exeter Así que tenemos el 9-11 Así que tenemos el 9-11 tenemos 2014 como Boston y en Concord sería 2016 August 15 y el 15 de agosto sería 2018 ¿Y qué sería el 22 de octubre? Sería el 2019 el 11 de noviembre Ahora, ¿qué tenemos que hacer con nuestros hitos? Tenemos que tener la capacidad de unirlos a todos en un solo tema Así que si tú eres un millerita en el 19 de abril de 1844 ¿De qué deberías estar consciente? ¿Qué necesitas saber? ¿Cuál es tu experiencia en esos días? ¿El tiempo de deslizamiento? ¿El tiempo de deslizamiento? ¿Un chasco? ¿Un tiempo de tardanza? ¿A qué lógica? ¿A qué han estado mirando? ¿A quién ellos han estado mirando y por qué se causó ese chasco? Así que ellos tienen ciertos textos bíblicos y cuando ellos llegan al 19 de abril ellos están esperando algo que ocurriese ¿Y qué fue lo que realmente vieron? No vieron nada y fue un chasco Así que el 21 de junio ¿Qué podemos encontrar? ¿O qué ocurrió? ¿Qué comenzaron ellos a empezar a estar conscientes de qué exactamente? Empezaron a darse cuenta de cuál era la fecha correcta es decir hubo un mensaje el 21 de julio ¿Y qué ocurrió? ¿Y qué ocurrió el agosto primero? También ocurrió lo mismo y el 15 de agosto también es simplemente un mensaje que se va incrementando que va creciendo ¿Y qué ocurrió el 22 de octubre? Yo lo que quiero es que nosotros podamos ver las diferencias que hay entre esas dos líneas Consideremos 2016 para que sea más claro En el 1 de agosto hubo un campestre en Concord ¿Qué necesitan ellos hacer para pasar de manera exitosa ese hito? Supongamos que nosotros estamos en ese campestre ¿Brother Emilio? Aceptar la luz que se ha dado aceptar la luz que fue dada Ok, entonces hay luz que viene y tú la tienes que aceptar ¿Y qué ocurre con 2016? Same thing Pues tiene que ocurrir lo mismo Y así también el 15 de agosto Y el 21 de agosto también fue lo mismo Y abril 19 lo mismo ¿Pero qué es diferente en nuestra experiencia? Several stuff There's some stuff that are different Sorry from Petro? There's some stuff that are different For example we didn't experience a disappointment at 9-11 I think I'm looking for something that is different at every single one of these way marks not specific to one What do they need to see and accept on August 1 at Concord? ¿Qué necesitaban ellos ver el primero de agosto? ¿Qué necesitaban ver el primero de agosto? Ellos necesitaban ver la corrección del mensaje anterior Cuando nosotros llegamos al 2016 y ese mensaje viene abriendo Daniel 11 Eso es una repetición de esa experiencia Pero eso no es todo lo que ocurrió en el 2016 ¿Qué más ocurrió en el 2016 que fue importante? ¿Qué más ocurrió en el 2016 que fue importante? Sí, hermano Trump aparece Trump Entonces vamos a ir hito por hito ¿Qué necesitábamos reconocer el 11 de septiembre? Sorry, hermano Tenemos un mensaje interno un mensaje que tomamos en la época del 16 ¿Pero cómo es que nosotros conseguimos identificar que eso es ser un hito profético? ¿Qué es lo que necesitamos ver? Porque todo lo que ese hito significa el 19 de abril es algo que ocurrió internamente en el movimiento la restricción del Islam Ok, entonces tú dices que tenemos que ver algo externo y en ese momento todo lo que tenías eran algunos pasajes del Apocalipsis y de la Biblia para identificar el 11 de septiembre y pasar por ese hito En el 19 de abril de 1844 ellos tienen ciertos versos bíblicos y el 21 de julio ellos tienen un mensaje dado por Snow y así hasta el final Nosotros tenemos lo mismo tenemos una información y un mensaje ¿Pero cómo haríamos el 11 de septiembre si es lo único que tenemos? Sí ¿Pero cómo haríamos el 11 de septiembre si es lo único que tenemos? No creo que esos pasajes le llaman tan sencillo No creo que si no hubiéramos visto que los aviones caer en ese edificio no hubiéramos ni idea que esto era un marco para nosotros Si no hubiéramos visto que los aviones caer en ese edificio Si nosotros nunca hubiésemos visto unos aviones tumbando las torres ¿Qué necesitamos para formar este marco? No hubiésemos tenido idea de qué ser un hito ¿Un evento interno? Necesitamos también un evento interno ¿Qué necesitamos? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Y esos hitos son colocados para identificar la progresión de ese camino. Y nosotros tenemos lo mismo, pero diferente. Y quiero que veamos qué es lo que es diferente. Porque internamente es lo mismo. Ellos tienen escritura, textos bíblicos, y nosotros también. ¿Cómo tú sabes que estás buscando el evento del ángel de Apocalipsis 18? Porque la hermana dice, la hermana White dice, yo no creo que esos pasajes leen de esa manera. Yo no creo que esos pasajes donde ella identifica eso. ¿Cómo tú sabes que cuando ella habla del Apocalipsis 18 ya se refiere al 2001? ¿Cómo tú sabes? Ok, el 11 de septiembre vino y se fue. Llegamos hasta el 2019. Y tú conoces todos los pasajes. ¿Pero qué es lo que necesitas para darle un poco de información extra a ese mensaje? Entonces, aquí tenemos un mensaje interno. Tenemos un mensaje interno. Y también con los sacerdotes. Pero en cada uno de esos hitos, 2001, 2014, 2016, 2018, 2019, no solamente, solamente queriendo ver el desarrollo de ese mensaje interno. ¿Qué más necesitamos identificar? Tenemos que identificar los eventos externos. La hermana Luisa dice que tenemos que saber identificar los mensajes, los eventos externos. Así que el evento externo del 2001 es la caída de las torres. Y luego logras ver al Islam siendo restringido. Lo que yo quiero que veamos son los eventos externos que nos siguen en la línea de reforma. ¿Dónde están esos eventos externos en la historia millerita? Tú tal vez puedes marcar en 1798. También puedes marcar 1840. Pero no era tan necesario para su mensaje. Están interconectados. No, al menos cuando llegamos a 1844. Y muchísimo menos cuando llegamos a 1844. ¿Pudieron seguir lo que dices? ¿Entendieron? ¿Entendieron? Porque es que ellos no necesitan eventos externos. ¿Para qué serían los eventos externos? Porque tú nos dices que en nuestra línea nosotros necesitamos los eventos externos. Entonces, ¿por qué para los mineritas no era necesario? Así como usted dijo, yo consigo ver en nuestra línea que tenemos eventos internos y externos que ocurren en los mismos hitos. Y por eso es que pregunto, ¿por qué en la historia millerita? Porque después de 1840, ya después no tuvieron más eventos externos. Después de que nosotros empecemos a lidiar en cuanto al por qué, lo primero que quiero que vean es que se den cuenta que no tienen, ellos no tenían eventos externos como nosotros. ¿Será que todos pueden verlo, hermana Rosy? Más o menos. Entonces, 1844 es nuestra historia desde el 11 de septiembre hasta nuestro cierre de la gracia. Los milleritas están rastreando su camino, pero en el nuestro, en nuestra línea, nosotros también estamos rastreando hitos, pero son externos. Desde el 11 de septiembre hasta el 2019. Si alguno ya vio las presentaciones acerca de las revoluciones, del 11 de septiembre hasta el 2019 hay una revolución. Es un movimiento progresivo para conquistar el gobierno de los Estados Unidos. Y en cada uno de esos hitos podemos marcar y rastrear un paso. El 11 de septiembre lo sabemos muy bien. Pero en el 2014, ¿qué podemos marcar en la conquista de los Estados Unidos? Podemos marcar la formación de un califato islámico. Podemos comenzar el trabajo de Cambridge Analytica, comienza. Vladimir Putin comienza a restringir la libertad de Rusia. Putin comenzó a intervenir o restringir la libertad en Rusia. En el 2016, la elección de Donald Trump. En el 2016, sabemos que tenemos la elección de Donald Trump, que sería la batalla de Ipsos. En el 2018, Haraclea. Y en el 2018 tenemos a Haraclea. Y todo eso llevándonos al 2019. Asculum o Raphia. Que sería Asculum o Raphia. Y lo que yo estoy tratando de decir es que nosotros tenemos mucho más trabajo que hacer. para estar seguros de que no estamos cometiendo ningún error con nuestro mensaje. Porque nosotros tenemos que tratar de rastrear esa línea, ese hilo. Y también tenemos que saber rastrear y conectar los eventos externos. Cuando nosotros llegamos al 2001, 11 de septiembre, hay un mensaje que se desarrolla respecto al Islam. El Islam fue restringido y ahí es el comienzo del tercer año. Muchas personas rechazaron ese mensaje. Incluso personas dentro del movimiento no lo creen con la fuerza que deberían. ¿Por qué? ¿Por qué los adventistas, especialmente los adventistas conservadores, tienen un problema con lo que decimos sobre el 9-11? ¿Dentro del movimiento o en la iglesia? Bueno, de los dos. ¿Por qué? Bueno, ¿qué tipo de otras narraciones hay o discusiones hay con respecto al 2001? Porque nosotros decimos que fue el Islam el que tumbó las torres. ¿Y los Estados Unidos están haciendo lo que? Pero hay gente que cree que los Estados Unidos mismos, ellos se autoatacaron. Entonces, las personas, cuando creen en este mensaje, todavía no han soltado las teorías de conspiración. y de cierta forma es casi un ataque interno o ellos piensan que fue algo que Estados Unidos hizo. Así que podemos tener un mensaje interno y podemos todavía ser zarandeados si no logramos identificar correctamente lo que ocurrió en el externo. Y cuando llegamos a 2014, el evento externo también fue aún más difícil de reconocer. Sería la misma situación. En el 2016, teníamos todos los pasajes de la inspiración necesarios para saber identificar a Donald Trump. Pero no quisimos hacerlo. ¿Y por qué? ¿Por qué cuando llegamos a noviembre del 2016 y no habíamos dicho antes que iba a ser Trump? Sí. Brother Andre. Porque externamente no parecía que fuera a ganar. Porque externamente no parecía que fuera a ganar. Yo pienso que hay una otra razón aparte de lo que dijiste. Sí, Brother Pedro. Yo pienso que todavía había problemas con teorías de conspiración. Yo pienso que todavía había problemas con teorías de conspiración. Entonces, la gente empezó a escuchar historias acerca del movimiento externo, igual como ocurrió en el 2001. Estuvimos escuchando ese tipo de cosas en el 2016. Podríamos tener la información bíblica correcta, pero si no lidiamos con esa otra información que es externa, la información externa, y esa teoría de conspiración que todavía las traemos con nosotros, vamos a fallar ese hito. Así que lo que yo estoy tratando de decir es que si nosotros no logramos pasar los dos hilos, no vamos a poder pasar el hito. Y por eso mi foco no es necesariamente en los elementos internos. Algunas personas y no estoy tratando de criticar que los mensajes que he compartido son muy complicados. Que los mensajes de nosotros es bien complicados. Me han dicho que el mensaje que he compartido es bien complicado. Y yo sé que algunos de ellos parecen así. Pero parte de ese mensaje es volver al 2014 y conseguir identificar lo que pasó con él. y conseguir identificar lo que ocurrió ahí. Y del mismo modo identificar qué es lo que pasó en 2016 y en 2018. Y el problema es que hay veces que tenemos que regresar hasta 1989 porque las personas tampoco están entendiendo el evento externo del 89. Entonces, si se hace complicado al final es porque desde antes no habíamos resuelto algunos errores o malos entendidos. no debíamos haber tenido que llegar al 2019 y volver para explicar cosas del 2014 y del 2016. Y por eso es que parece que hay demasiada información de una sola vez. Hermano Emilis. Yo quiero saber qué significa fallar en entender un hito y cuáles son las consecuencias. Ok, le está preguntando cuáles son las consecuencias de no pasar de manera exitosa un hito. O sea, como llegar al 2016 y no haber podido identificar a Donald Trump, no estoy seguro cuáles serían las consecuencias de eso. Lo único que sí puedo estar segura es que cuando llegamos al 2019 tenemos que empezar y volver a revisar muchas cosas y eso lo hace más difícil. Y en ese tiempo pues perdimos también una oportunidad. Un ejemplo que quisiera mencionar. Si van a Daniel 11, versículo 13, Si alguien lo pudiera leer, Daniel 11, versículo 13, Si alguien lo pudiera leer, Daniel 11, versículo 13, For the king of the north shall return and shall set forth a multitude greater than the former and shall certainly come after certain years with a great army and with much riches. poner en campaña a una multitud mayor que la primera vez y al cabo de unos años vendrá con gran ejército y con abundantes recursos. Pero bueno, tal vez la historia del 13, el 2 y el 11 también. Hubo una pregunta que se levantó donde las personas están luchando con esos versículos ya que habla de guerras y de ejércitos. Entonces las personas ven allí una batalla violenta, una batalla abiertamente violenta. Y dicen que si eso no, si no vemos ese tipo de guerra en nuestro tiempo, algo tiene que estar mal. porque estos versos que son los que están hablando de Raffia y Panion, estos versos también están describiendo unos ejércitos. Y yo digo que en nuestra línea de reforma no encontramos esa dinámica. Cuando vamos a Putin y a Trump no encontramos una guerra abierta. Pero la gente está tropezando con el hecho de leer que dice ejército. Y si vamos a Daniel 11, 40, si alguien lo pudiese leer, y no fin del tiempo el rey del sur lutará con él y el rey del norte se levantará contra él con carros y con caballeros y con muchos navíos y entrará por la tierra, inundará y pasará. Y no estoy buscando la parte B. No estoy buscando la parte A más y la parte B. La parte B, ¿cómo describe ese conflicto? ¿Cómo es descrita la parte B? ¿Cómo luce ese conflicto en la vida real? Lo describe de una manera violenta. Y las personas tal vez lo ven como una guerra a fuego. Y eso es 1989. ¿Pero cómo fue realmente fue un levantamiento popular en Alemania? Fue un levantamiento popular en Alemania, una revolución interna. Pero no puedes ver el 9 de noviembre de aquel año a Estados Unidos allí. y yo pienso y yo pienso que si volviésemos incluso a la guerra fría y tratar de seguir esa cadena de eventos no hubiésemos tenido problemas en comprender de que 2019 tampoco sería una guerra a fuego. porque se convierte en un patrón. Entonces, bueno, por eso es la razón que yo presiono mucho que comprendamos bien los eventos externos. Y como nuestro hermano comentó, sin sostener teorías de conspiración. Porque si seguimos a las teorías conspirativas nos van a hacer comprender mal, por ejemplo, el 9 de septiembre, el 11 de septiembre. Y hay gente que simplemente rechazó ese mensaje porque creían en las teorías de conspiración. Ellos siguen creyendo de que, bueno, fue los Estados Unidos los que se autoatacaron. Y después se sienten más o menos allí en la mitad y te dicen, bueno, todo lo que tú dices es correcto, no tengo ningún problema. Pero, ¿será que todo está correcto? ¿Será que los demás? De hecho, fue tanto el Islam como los Estados Unidos. en el 11 de septiembre tenemos dos mensajes diciendo o fue el Islam o fue los Estados Unidos. y lo que estoy diciendo es que esas teorías de conspiración nos han hecho daño. Y al compartir este mensaje con los adventistas que escuchan a esas personas como Walter Weiss, si conoces ese nombre, que escuchan a esas personas como Walter Weiss, por ejemplo, ellos tienen muchísimos problemas aceptando nuestro mensaje. Y con respecto a lo que ocurre después en 2018, cuando las personas están diciendo de que Trump y Putin entraron en una alianza, hay gente que no quiere creer eso. y yo diría que una gran cantidad de adventistas, particularmente en áreas conservadoras, tienen mucho problema en ver que Trump tuvo una alianza con Putin. Perdón, Donald Trump. Que Trump entró en una alianza con Putin. Eso es todo que me quería cubrir hoy. Ella no está diciendo que los Estados Unidos se atacaron a sí mismos en 2001. Lo que tenemos es dos fuentes para un evento. Y tenemos que, basados en profecía, identificar cuál es la fuente correcta. y también identificar de dónde nosotros vamos a tomar las noticias de la prensa. Así que, tal vez en el futuro, tal vez repitamos el estudio que hicimos de la línea de los 144.000 y los fractales. y quisiera hacerlo al menos unas dos veces más antes de terminar. Pero de aquí para adelante vamos a volver a nuestro estudio de Hechos 27. Hemos estado estudiando la historia del primer barco. ¿Cómo se llamaba el primer barco? Adramitino. El barco Adramitino. El barco Adramitino. I want to begin considering the second ship. Y quiero que comencemos a considerar el segundo barco o navío. This is the ship of Alexandria. Que es el navío de Alexandria. Si alguien pudiese leer el verso 6 del 6 al 14. y mientras ustedes van para allá así que me gustaría pedirles en su tiempo libre que leyesen que leyesen el capítulo. En esta historia del segundo barco yo quisiera decir directamente que es el principio de que hay ciertas complicaciones. Es decir varios niveles o capas. Hay partes del capítulo que yo no comprendo. Pero sí creo que para poder ver una estructura no tenemos que entender cada pequeño detalle. Si usted no sabe ver cada detalle y cada característica pero sí puedes llegar a ver una estructura. Así que antes de irnos a la mayor cantidad de detalles posible quisiera que pudiésemos primero pasar por la estructura básica. Y voy a tratar de hacer eso sin tener que entrar en los detalles. Y después que coloquemos nuestra estructura podemos ir hacia los detalles específicos. Y esa es la manera en la que yo creo deberíamos abordar la historia. así que una pequeña revisión o repaso cuando llegamos a la historia de la Primera y Segunda Guerra Mundial ¿qué nosotros tomamos de la Segunda Guerra Mundial? ¿Me puedes dar la fecha de la alianza de la que hablas? 1939. Ok, tomamos una alianza ahí en 1939. también tomamos 1939 el mismo año tomamos la invasión a Polonia ¿y qué es lo otro que alineamos allí? eso es esta alianza marcamos la invasión de Polonia el comienzo de la guerra en el frente occidental cuando nosotros empezamos a construir nuestra línea marcamos 1941 que sería el comienzo frente oriental y luego marcamos 1945 el fin de la guerra así que nosotros abordamos este problema al identificar los elementos y después podemos acabar un poco más en nuestra estructura y ahí tratar de ver más detalles y lo que queremos hacer es exactamente lo mismo con 827 so somebody could read verses 6 to 13 si alguien puede leer del verso 6 al 14 del 6 al 14 y ahí el centurion encontró una nave alejandrina que navegaba a Italia y nos embarcó a ella y cuando nos pasamos lentamente muchos días y las escuelas se han llegado contra las cintas la venta no nos impedía navegamos el sotamento de la creta frente al salmón y cuando pasamos llegando a una lugar llamado los fair havens cerca del pago de la ciudad y la ciudad de la ciudad de la ciudad ya cuando mucho tiempo y cuando el viaje era peligroso porque el paso ya ha pasado Paul admonicó y dijo a ellos I percibo que este viaje será hurt y da mucho damage no solo de la nave y del ship pero también de nuestras vidas, y no por lo que todo decía, que el puerto era incomodo para pasar el invierno, la mayoría acordó a par de allí, por si de alguna manera pudiesen arribar a Fenice, el puerto de Cretta que mía al Ciudad y al Norte, para que inverno allí, si de alguna manera pudiera llegar a Fenice y allí, que es un haven de Cretta y de la vida, hacia el norte y hacia el norte. Y cuando la venta de un viento huracanado, suponiendo que habían obtenido su propósito, perdiendo entonces, salieron cerca de Cretta. But not long after there arose against it a tempestuous wind called Euryclidon. So I want to begin by marking two-way marks. What are we given in verse 8? This is Lasea. 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 Lasea significa sabio. Y así empezamos a definir nuestro barco. El navío de Adramitino significaba permanecer en la muerte. Ellen White dice que el barco de Alexandria es un buen barco. Y la hermana White había dicho que el barco de Alexandria era un buen barco. Así que cuando nosotros llegamos a Lasea, y eso significa como sabia o sabio, en nuestra línea de reforma, ¿dónde marcamos a los sabios? ¿Dónde los sabios entran en nuestra línea de reforma? En el tiempo del fin. En el tiempo del fin. Ella quiere saber de dónde sacó la palabra sabio. Sí. Es decir, it means wise and also thick, con el concepto de sturdy. ¿Y si el salido no va a ser un padre? Solo. También significa solido. No les estoy dando de dónde saco todas las definiciones por causa de tiempo pero son diferentes diccionarios que vamos a hacer ¿Cuál es el siguiente punto, el siguiente lugar? En los hitos, ellos llegan a la Sea Pablo da un mensaje Es un pese de momento para zarpar pero ellos deciden navegar igualmente ¿Y qué es lo que ocurre después? ¿Con qué se encuentran cuando zarpan? Lo leímos en nuestros versos Justo después de que ellos zarpan ¿Qué ocurre? Hermana Alavet ¿Qué es lo que se llama? ¿Y cómo se llama ese viento fuerte que viene? Viene el Euraquilón Entonces ellos son golpeados por el viento fuerte Euraquilón ¿Y qué significa Euraquilón? Del verso 14 Viene de dos palabras Euraquilón Que sería euros Que significa este Y kilón ¿Qué significa avanzar o...? ¿Qué significa avanzar o...? Algo que surge Entonces ¿Qué es lo que los golpea a ellos cuando llegan a ellos Cuando llegan... Cuando salen de la Sea Un viento Un viento ¿Y qué marcarías eso como? 9-11 Los golpea el viento del Este Pregunta ¿Por qué nosotros llamamos a esto un viaje misionero? ¿Por qué nosotros estamos llamando a este viaje de Pablo el cuarto viaje de misionero? ¿Él va a prestarle al reino? Sí ¿Pero era esa era la intención de Pablo? Él era un prisionero No Así que él simplemente no decidió ir allá porque era prisionero Entonces ¿Por qué lo llamaríamos un viaje misionero? ¿Porque él sabía que Dios lo mandaba a ir a Roma? ¿Será eso igual a un viaje misionero? Él sabe que tiene que ir a Roma Él sabe que tiene que ir a Roma Pero dice que Pablo los estuvo amonestando durante todo el viaje Entonces él tiene el mensaje del Evangelio Y a pesar de que este es un viaje donde él es llevado prisionero Es también identificado como uno de sus cuatro viajes misioneros Porque durante todo el camino él permaneció predicando el Evangelio Y así nos permite comprender un poco mejor de la estructura de este capítulo ¿Cuántos grupos nosotros tenemos? Hermana Annabeth ¿Cuáles son esos dos grupos? Primero, ¿quién eran los compañeros de Pablo? Luke Era Lucas Y Aristarco Muy bien, entonces estos grupos son los que tienen el Evangelio El mensaje del Evangelio Y ellos Comparten ese mensaje con quién Estamos hablando ya de otro barco Que sería una línea de reforma distinta Así que solamente hablando del navío de Alejandría ¿Dónde encontramos a estos tres cristianos a quien comparten el mensaje? ¿Qué es lo que les dice Pablo a ellos en la seda? Porque ellos no deberían haber zarpado Porque ellos no deberían haber zarpado ¿Será que eso es Predicar el Evangelio? Él cree que sí Si ustedes van al versículo 23 Si ustedes van al versículo 23 El 23 y el 24 Porque esta misma noche Estuvo conmigo en la mano de Dios El anjo de Dios De quien yo soy Y quien sirvo Esteve conmigo Diziendo Pablo, no temas Importa que seas Apresentado a César Y eis que Dios te dio Todos los cuantos navegaban contigo Así que lo que yo sugiero Que yo diría Después de ese periodo Después de que ese viento los golpea Todavía no hemos visto lo que ocurre después Los hitos Pero es más adelante Cuando él comienza a compartir el Evangelio ¿Y con quién está él compartiendo ese mensaje? Con las personas del barco Es con quien comparte Entonces nosotros tenemos Nuestro primer grupo Que serían los cristianos Particularmente Pablo Y luego El otro grupo sería La gente que está en el bote Y la hermana White nos dirá De que cierto porcentaje De las personas del barco Aceptaron el Evangelio Y otros no De hecho estaban divididos Cuando él empieza Y da ese mensaje A las personas del bote ¿Qué viene después? ¿A qué otras personas Se los da después? Después de que dan el Evangelio A la gente del navío ¿Cuál es el próximo grupo A quien él da el mensaje? Este es el barco Esto es el barco Primero tenemos a Pablo Él lleva el mensaje al bote Ellos se deciden por Algunos serivíes Pero luego el Evangelio Pero luego el Evangelio Es compartido A otras personas ¿Quiénes son? Sería la isla Las personas de la isla Eso es lo que quería que viésemos Y esta sería nuestra estructura Si usted lee el capítulo Si usted lee el capítulo Usted puede ver que hay Tres grupos de personas Y ocurre progresivamente Primero Pablo es el que posee El mensaje del Evangelio Y segundo las circunstancias Ocurren Él comparte ese mensaje Con la gente del bote Y luego Él unido con las personas Que aceptaron el mensaje En el bote Dan el mensaje en la isla Incluso si ustedes No han leído Los capítulos ¿Pueden concordar conmigo? ¿Lo logran ver? Levanten la mano A los que no lo ven Si no lo ven Así que primer punto Sería bueno que terminésemos De leer estos capítulos Para la clase de mañana Para que sepamos Tener un conocimiento previo Pablo tiene el mensaje Del Evangelio ¿Dónde es el mensaje Es llevado después? ¿Cuáles son Esos conversos Los primeros conversos ¿Cuáles son Las hermanas No eran seguras De eso Así que Les pongo Algunas hermanas ¿Cuáles son Los primeros conversos ¿Cuáles son los conversos Que se Las personas Que se convierten Por el mensaje de Pablo Al principio? Déjenme buscar El versículo O la cita Si ustedes pudiesen ir a Comentario bíblico Adventista Tomo 6 1067 Or LP 270 Porque no creo que Tienen la vida de Paul en Portugués ¿No? Ok Así que voy a paraphrase. Ella dice, ella titula es A Praise Service On a Stormy Morning. Hace solo sido shipwrecked. Y ella dice que no se estaba missing. Y ella explica que ninguno de los prisioneros escapó, ni se fue. Y que tampoco ninguno murió en el naufragio. Y ella dice que eran casi 300 personas estaban en las playas de aquella mañana de noviembre. Y esta playa es la playa de... y dice que algunas personas se unieron a Pablo y Aristarco y agradecieron a Dios porque les había salvado la vida y por haber traído a ellos de vuelta. Así que en esta historia Pablo da el mensaje del Evangelio a la gente del bote. Cuando llegamos al momento del naufragio en noviembre esa compañía se divide. Algunas han aceptado y algunas no han. Así que ¿dónde está el mensaje del Evangelio primero compartido? ¿Dónde están sus próximos convirtios? Así que ¿cuáles serán los próximos personas a las que él va a dar el mensaje? ¿Dónde está el mensaje del Evangelio? No. Ah, sí. Después, ¿cuáles son los próximos para ver a la gente del Evangelio? No, no. Después de que él trabaja por las personas del barco ¿cuáles son los siguientes grupos que él va a convertir? Si miramos al 271.1 en la vida de Pablo libro LP 270.1 Ella dice que ellos estuvieron en esa isla por tres meses. Ella dice que ellos estuvieron en esa isla por tres meses. Y dice que Pablo y los otros obreros usaron toda oportunidad posible que tuvieron para predicar el Evangelio. Y dice que un trabajo maravilloso fue hecho al compartir el mensaje con las personas de esa isla. Así que si, por más que no haya sido un viaje que él decidió hacer, él terminó predicando y llevando el mensaje a dos grupos. ¿Todavía está un poco confuso o ya se entiende? ¿Estás bien? No nos vamos a ir si todos están bien. No nos vamos a ir a ver una estructura para este capítulo. ¿Y por eso quería que hicieramos esto para ver una estructura básica del capítulo? ¿Alguien tiene preguntas sobre eso? Sí. Yo no sé si conseguí pegar muy bien. No todavía no sé si conseguí entender bien. Pero... No versículo 16 en el versículo 16 y ella se llama Claudia que tiene un significado de coxo ¿Tiene alguna ligación? Bueno, yo te diría que hay muchas cosas que tú vas a encontrar en el capítulo. Muchos detalles en los cuales pudiéramos preguntar. Muchos símbolos. Pero para esta fase yo solamente quisiera que pusiéramos las bases y luego podemos empezar a buscar a los detalles pequeños porque seguro que son significativos. Pero con esta visión general que tenemos ¿será que podemos volver los tres grupos a los cuales están identificados? Así que cuando vamos al versículo 16 sabemos que acontece en la historia del segundo grupo. También hemos puesto el tiempo de la final y el 9-11 Y también colocamos el tiempo del fin y el 11 de septiembre hasta el momento. Entonces nuestra estructura primero Paul y ¿qué podría representar Y teniendo a Pablo ¿quién podría representar a él? Entonces él representa a los sacerdotes y a quien representará a los levitas y la isla representa a los netineos. Cuando nosotros fuimos cuando nosotros fuimos al versículo 8 donde se encuentra la cea ¿qué hicimos en el capítulo? ¿Pueden identificar algo que yo he hecho que deberían tener un problema con el final? ¿Pueden ver algo que ustedes deberían darse cuenta que hay un cierto problema? Hermano Andrés ¿Has saltado un lugar? ¿Has saltado un lugar? ¿Has saltado un lugar? ¿Un lugar que pudimos mirar? ¿Qué lugar está ahí? Gnidus y Crete y Salomón Ok, entonces en el verso 7 nosotros saltamos Nido Salmoni Creta y Salmón y Buenos Puertos Así, nosotros saltamos el versículo 7 y estoy un poco chasqueada de que ustedes no me atacaron por eso así que me voy a atacar a mí misma Así que antes de la cea nosotros tenemos el verso 7 Una pregunta ¿Dónde es que Pablo entró en el barco? ¿En el verso 7? ¿Dónde es que Pablo entró en el barco? ¿En el verso 7? ¿Dónde es que Pablo ¿En el verso 7? ¿Dónde se encuentran? Entonces ellos se encontraban en Mira Delicia Nuestro primer libro navío ¿Dónde fue que terminó? Entonces ¿Dónde es que nuestro segundo navío comienza? Así que nosotros podemos tomar ese hito del primer barco Y yo no estoy diciendo que sea el mismo hito Yo solo estoy diciendo que podemos identificar ciertas características ¿Qué informaciones nosotros habíamos tomado acerca de Mira y Licia en el primer barco? Nada más por las definiciones de los nombres Es un sucamarco ¿Un jugo amargo? Sí, habíamos identificado la amargura Dice yo creo que es un blanco ¿Por qué y qué conexión hicimos con que fuera blanco? Habíamos conectado eso con cosecha ¿Sister Ahmed? Gracias Juan I think we also concluded concluded that there was a rain ¿Ois that another way Mark? I said I think we concluded that there was a rain but I'm not sure if that's another way Mark Yes we did connect that We connected that to bitterness with the concept of distilling we have we have connected the amargura with the concept of distilling So that's good So bitterness harvest So bitterness and the and then what's what does that remind you of what does that remind you of? What does that remind you of? Revelation 10 10 verse 10 nos recuerda de Apocalipsis 10, verso 10 Apocalipsis 10, verso 10 y tomei el librito de la mano del anjo y comí y en mi boca era dulce con mel y habiendo comido mi vientre ficou amargo 17 MR 9.3 ¿Tienes eso en el portugués? No. Paraphrase. Ella dice que hubo un punto donde los periodos proféticos terminaron. ¿Dónde los periodos proféticos terminaron? ¿Y dónde es que los tiempos proféticos de los mileritas terminaron? Ella dice que el chasco de las personas que experimentaron lo que ocurrió en 1844 fue muy amargo. Así que ella conecta el chasco de 1844 con la experiencia amarga de Apocalipsis 10. ¿Y después de esta experiencia amarga que tienes para los mileritas? ¿En el modelo de agricultura, qué ocurrió con los mileritas después del chasco? Ellos fueron cosechados. Así que lo que yo voy a decir es que mira de Lysia representa el 22 de octubre de 1844. Pregunta. ¿Será que el navío comenzó su viaje en Lysia? Este segundo navío comenzó su jornada desde Lysia. Porque recuerda que estamos estudiando la historia del navío. No solamente de Pablo. ¿Dónde es que ese barco comenzó su viaje? El segundo navío, ¿verdad? El segundo navío. El segundo navío, ¿verdad? El segundo navío. Tengo que leer para recordar. No lo vas a encontrar en los versos. No lo vas a encontrar en los versos. No te ayudaré. De hecho, no te van a ayudar. ¿Tienes que ver algo con el nombre? ¿Cuándo es que comienza la jornada del barco? Has to be there. After the first ship, ¿verdad? Después del primer barco. Ah, the location. I will try to... 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 Mayra in Lysia, ¿no? This is where Paul gets on the ship. El primer navío se mete. El primer navío... El primer navío... Aquí es donde Pablo se monta en el segundo barco. Pero ¿dónde es que el barco comienza? ¡Oh! Opa. Ahora no. En Alejandría. El senavío viene de Alejandría. ¿Y con qué está cargado? ¿Qué? ¿En el barco de Alejandría? Con trigo. So it's at Alexandria that it collects the wheat. Así que es en Alejandría cuando se recoge todo ese trigo. Lo carga de trigo. Es decir, donde se carga la cosecha. ¿Dónde marcaríamos el comienzo del trigo? If this is October 22, 1844, what is this ship talking about? Si este... Si eso es octubre del... 44. ¿De qué nos está hablando el navío? Desde Alejandría. It begins back here and it's loaded with granos. Él comenzó allá atrás en Alejandría y está lleno de granos. Grano. Grano. Brother Emily. Hermano Emily. En 1798. En 1798. En 1798 lo llenan de trigo. En 1798 lo llenan de trigo. ¿Estamos todos bien con eso? ¿Será que consiguieron ver eso? Entonces, ¿cuál es la historia de ese barco? ¿Cuál es este barco? ¿Qué barco es ese? De forma en aplicación, en nuestra aplicación, ¿cuál sería ese barco? Pero, ¿cuál es el 11 de septiembre? Incluso, llega hasta el 11 de septiembre. ¿Adventismo? Entonces, el barco representaría el adventismo. Porque si nosotros lo marcamos desde el 1798 hasta el 2001. Entonces, bueno, el primer barco de Adramití, ¿no? ¿Era un buen barco o era un mal barco? ¿Era un barco malo? ¿Y a quién representa? ¿A los Estados Unidos? ¿Y a la iglesia del adventista? ¿Y es un barco bueno o malo? Es el barco que permanece en muerte. La definición es, yo permaneceré en la muerte. O en muerte. Pero tenemos un segundo barco. Que viene de Alejandría. Lleno o cargado de trigo. Que contiene a los sabios. Y la hermana West dice que ese barco era. Era un buen barco. ¿Y qué representa? ¿Representa el adventismo? ¿Estamos bien con eso? El adventismo en los Estados Unidos. Pero pensé que ese era el malo barco. Si nosotros volvemos a nuestra metodología de comparar y contrastar. Si el primer navío es Estados Unidos y es la iglesia adventista. ¿Qué tiene que ser entonces el segundo barco? The same thing. Así que el adventismo. Así que el adventismo. ¿Y? Y Estados Unidos. ¿También tiene que ser Estados Unidos y el adventismo? Así que los navíos representan la misma cosa. ¿También? ¿También experiencias? Experiencias diferentes. Experiencias diferentes. ¿Esperiencias diferentes? Hermana Yumi. ¿Esto tiene que ver con lo que usted dijo que la vivencia de Félix y Agripa terminaba en Mirra? ¿Estás conectado con esto con el hecho que mencionaste antes? ¿De que el primer barco terminó su viaje en Mirra y la iglesia? ¿Cuál son las dos clases en el primer barco? Bueno, había gente dentro del barco que según el nombre del barco pues ellos permanecen en muerte, pero Pablo no era malo. ¿Entonces lo que estás diciendo es que esto es particularmente marcando a Félix y Agripa? Entonces lo que estás queriendo decir es que esto está marcando a Felipe y a Agripa. Naturalmente vamos a encontrar muchos más detalles con respecto al segundo barco. Lo que no sabemos es qué tipo de vida o trabajo hizo Pablo en el primer barco. Pero bueno, se nos acabó el tiempo por ahora. Quisiera que ustedes pudiesen considerar estas cosas de de hoy para la clase de mañana. ¿De qué manera podemos entenderlo en los barcos? Si que ustedes pudiesen leer el capítulo 27 y tratar de considerar la simbología de lo que las dos representan. ¿De qué manera podemos saber? i don't understand this line because i'm two times of the answer i don't know if you want to show one vote the second vote and uh and uh the story of the first part is finished no no i know no no i'm not talking about the first book yes what what do you want to show in this line because i see two i don't understand we've pulled out a couple of verses from a loaded chapter we have many more marks to lay down these are the ones we've pulled out these are the ones we've pulled out in all one ship so what is the problem what what was concerned you don't understand why we have two time at the end so when we consider adventism or daniel 11 verse 40 we have two time at the end daniel 11 4 tenemos dos tiempos del fin i'm just laying out how i see its journey i'm just laying out how i see its journey i'm just laying out how i see its journey but i'm saying that the sea marks the time of the end but i'm saying that the sea marks the time of the end people get on at myra pablo se monta en mira o lisia pero el barco realmente comenzó en alejandria so it's actually tracking the line of adventism so what we are doing is rastreating the boat and what we are really doing is rastreating the story of adventism in the boat if you are real with me if you are sitting with me to pray to your father in heaven thank you for our many blessings i pray lord for our understanding that you will teach us all that we need to know to have that change in heart and mind lord we know there's many many souls you want us to reach i pray that we'll have a love for their souls and be ready and willing to do that work if there are ideas or mistakes that need to be corrected please help us to do this work i pray this in jesus name i pray this in jesus name amen 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 Gracias por ver el video